ya está suscrito el canal activa la campanita para que te lleguen nuestros vídeos el equipo de exclusivas tv alicia machado y roberto romano son captados de la mano y en apapachos ambos protagonizaron uno de los romances más sonados durante el reality la casa de los famosos una relación que traspasó la pantalla chica y ahora es una linda realidad para la ex miss universo a pesar de la felicidad de machado sus fanáticos aún se oponen a este noviazgo por los comentarios negativos que romano habría hecho sobre ella durante su estancia en el reality de telemundo pero alicia está decidida a seguir lo que dicta su corazón y con su primera foto juntos expresó lo que de verdad siente los destinos de los enamorados siempre coincidirán en tiempo y espacio anotó al lado de la imagen en la que los dos aparecen en la playa de florida en miami no le metas mucha mente a la vida y déjate llevar expresó la originaria de venezuela adelantándose a los comentarios de sus fans fue así como la prensa averiguó dónde se encontraba la parejita de moda de la televisión hispana y ahí se encontraron con ambos muy juntitos disfrutando de su amor y muy cerquita del mar alicia y romano parecían buscar el lugar ideal para tomarse las fotos aunque el primero en posar fue el actor que sin motivo alguno comenzó a hacer unos divertidos estiramientos que alicia no dudó en guardar en la galería y después de enseñarle a su amado cómo quedaron las fotos roberto volvió a la improvisada sesión de fotos con unas misteriosas poses alto antes de continuar con la nota no olvides darle like y suscribirte al canal minutos más tarde alicia se acerca a capturar algunas imágenes de manera independiente mientras que las olas empiezan a romper y ya una vez juntitos roberto abraza a alicia mientras mira las increíbles tomas de su amada pero lo que más sorprendió es cómo intentó hacer el famoso challenge del koala ya que posó primero su pierna derecha para después subir la otra y al sentir que alicia no resistía su peso desistieron pero ahora sólo faltaban unas selfies a su salida del lugar la prensa se acercó a la pareja del momento para preguntarle a la venezolana cómo se siente ahora que vive su realidad con roberto romano fuera de la ficción bueno no me siento bien estoy muy contenta disfrutando de mi casa de igual manera compartió que es la primera vez que roberto viaja a miami y se reúnen este roberto vino visitarme y ahí están pasando los días lindos yo le estoy enseñando miami que no conoce pero qué planes tiene para fin de año será que lo piensa pasar con su hija y romano como última pregunta se le cuestionó su opinión respecto al escándalo que protagonizó su compañero de reality pablo montero luego de cantarle al mandatario nicolás maduro estoy muy desilusionada es todo lo que puedo decir y que dios bendiga a todo el mundo ya estás suscrito el canal activa la campanita para que te lleguen nuestros vídeos el equipo de exclusivas tv